ESTAMOS PONIENDO A PRUEBA NUESTRO NUEVO SOFÁ, NUESTRO NUEVO ESTUDIO Y FELIZ PORQUE NO ESTÁN ESTRENANDO NADA MENOS QUE TODOS LOS CHICOS DEL ELENCO DE SEÑORA Acero 3 QUE ESTA NOCHE ES SU GRAN FINAL DE ESTA SUPER SERIE DE TELEMUNDO Y BUENO POR SUPUESTO NO NECESITAN PRESENTACIÓN PERO PARA AQUELLOS POCOS QUE NO VEN LA SERIE VAMOS A EMPEZAR CON CAROLINA BUENO, SIEMPRE HAY UNO QUE VIVE QUE ESE YO EN ALASKA QUE TAMBÉN SE VEZ ALASKA POR SUPUESTO CAROLINA MIRANDA LA COYOTE, CAROLINA Y ME SIGUE POR SUPUESTO MICHELLE DUVAL SALVADOR ACERO, GABY ESPINO QUE ES, INDIRA CARDENAS, SEGUIMOS POR SUPUESTO CON LUIS ERNESTO FRANCO QUE ES DANIEL PHILLIPS Y ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ LA TUTTI LA TUTTI BUENO PUES LA SERIE SE ACABA ESTA NOCHE, ANOCHE TERMINÓ DE UNA MANERA BASTANTE TÚ LA ESTÁS VIENDO NO? YO LA ESTOY VIENDO Y POR SOY TENGO UNA PREGUNTA DE ORO QUE PARA CADA UNO DE USTEDES PERSONALES, PERO POR FAVOR SERGIO GOYRI NO, ES UN GRAN COMPANIERO SERGIO GOYRI NO, ES UN GRAN SERGIO GOYRI NO, DEL DEL DELINCUENTE QUE LE INTERPRETA DE CHUCHO CASARES YO CREO QUE ES ALGO QUE EL PÚBLICO ESÁ ESPERANDO DESDE HACE MUCHO TIEMPO Y QUE DE VERDAD SE LO MERECE QUE POR FIN LOS ACERO Y SOBRE TODO VICENTE AGARRE VENGANZA SOBRE ESTE QUE LE QUITÓ A PUS TODA SU FAMILIA Y A TODO LO QUE QUERÍAN BUENO Y MICHELLE BUENO QUIERO QUIERO SABER ESE AMOR ES MUY BONITO YO CREO QUE DESPUÉS DE QUE SALVADOR PIERDE A BEGOÑA Y A LORENA POR FIN SE ENCUENTRA COMO CON ROSARIO QUE ES COMO LA PRIMERA MUJER QUE LE DEJA CAER TODO SIN ANESTESIA ESPERAMOS QUE SIGAN JUNTOS TIENEN QUE VER ESTE ÚLTIMO CAPÍTULO PARA VER QUÉ ES LO QUE VA A PASAR CON CHASARIO PORQUE ASÍ LE DICEN CHAVA Y ROSARIO CHASARIO PORQUE YA ESTÁN EN TODA GABY CUÉNTAME TÚ INDIRA CÁRDENAS ANOCHE BUENO BÁSICAMENTE FIRMÓ PACTO CON EL DIABLO EXACTO ESTA NOCHE ES DECISIVA A VER ESE TIRO QUE SALIÓ POR AHÍ ESE DISPARO A VER A QUÉ PARA DONDE FUE BUENO Y TÚ DANIEL FILLIP TE VA A DEJAR CAPTURAR O NO YO ME VOY A VENGAR DE TODOS LOS QUE ME HICIERON SUFIR A MÍ Y A MI FAMILIA SE LOS PROMETO Y LA TUTI LA TUTI LA TUTI LA TUTI QUE ESE PERSONAJE HA PEGADO TANTO LA TUTI LA PASÓ INCREÍBLE EN ESTA TEMPORADA LE DIO BESOS A TODOS LOS MÁS CHURROS A LOS MÁS PAPACITOS LA NOTA MULTIMILLONARIA AHORA ESTOY MILLONARIA Y LO QUE VIENE ESTÁ BUENÍSIMO ME FATÓ AQUÍ EL GUERO QUE OTRA VEZ BUENO SEGUÍ PELEANDO ENTRE TUTI PERO VERDAD LA TUTI LA TUTI LO PASÓ MUY BIEN EN ESTA TEMPORADA SE VEHÓ A TODOS SE VEHÓ A TODOS SE VEHÓ A TODOS PERO BUENO YO CREO QUE ESTA NOCHE OIGO MUCHA VENGANZA AQÍ COMO QUE VA A HABER ESTO VA A SER EXPLOSIVO SÍ UN GRAN CAPITULO ADEMÁS FUERA DEL FINAL CREO QUE ESTO SE VUELA O SEA TAMBÉN EL FINAL SI TODO SALE MUY BIEN CON EL RATING QUE DIOS QUIERA SE VUELVE UN PARTE AGUAS POR SI VA A HABER UNA CONTINUACIÓN ENTONCES ESO LE IBA A PREGUNTAR QUIERO QUE ME DIGAN SÍ O NO VAMOS A PISAR POR LA CONTINUACIÓN TODO DEPENDE DEL RATING DE ESTA NOCHE SI NOS VA EXCELENTE ¿QUÉ TÚ DICE? DARIEL PHILLIPS YO DIGO QUE VA A DEPENDER DE LO QUE LA GENTE DIGA Y EXIGE EL DÍA DE HOY ASÍ VA A SER QUE ESCRIBAN A VER SI QUIEREN CUARTA POR FAVOR YO DIGO QUE SÍ QUE SE HABLA VAMOS YO DIGO QUE LO QUE USTEDES QUIERAN QUE POR FAVOR POR FAVOR VÉANLA PARA QUE HAYA UNA CUARTA POR FAVOR POR FAVOR YO LO QUE SÉ UNA COSA QUE QUIEREN MUCHO ES SABER CÓMO ES QUE HA PASADO ESTO DE QUE NOS ENTERAMOS HACE UNAS HORAS DE QUE HAY UN ROMANCE EN LA VIDA REAL ENTRE LOS HERMANOS Y EN LA SERIE MICHELLE Y CAROLINE LA QUÍMICA QUÉ TAL EH PUES LO VAMOS CONTANDO YO SIEMPRE LO DEJO QUE EL HABLE SÍ LO VAMOS CONTANDO DEJAME SACAR EL POPCORN Y ESCUCHAR POQUITO A POQUITO O SEA LOS HERMANOS A CERO TIENEN JORNADAS DE TRABAJO MUY LARGAS JUNTOS O SEA CAROL Y YO TRABAJAMOS MUCHO 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 TENEN CUIDADO QUE MIRA ASÍ QUE EMPIEZAN TOCADOS A LOS NONITOS Y DESPUÉS BUENO YO SÉ QUE ESTÁN ABESO EN SAN DON FRANCISCO EN UN NEVO DÍA ¿QUÉ PODEMOS HACER AQUÍ DIFERENTE EN AL ROJO VIVO? QUE SE HA CLASIFICADO PG-13 VE PODEMOS HACER ESTO ME VAS A PEDIR MATRIMONIO TODO EL NOS VAMOS A VER PAPACITO ESO ESTÁ BUENO ME GUSTO BUENO PUES ENTONCES LE PUEDO DECIR QUE ESTA NOCHE VAMOS A ESTAR TODOS PEGADISIMOS AL TELEVISOR PORQUE NO SE PUEDEN PERDER EL GRAN ESTRENO DE LA SEÑORA CERO, LA COYOTE, EN EL HORARIO QUE VAN A VER EN PANTALLA, LES Deseo SUERTE, Y YO CREO QUE CON EL ÉXITO QUE HAN TENIDO, SÍ VA A VER UNA SEGUNDA SERIE, UNA SEGUNDA PARTE DE ESTA SEÑORA CERO 3, O SEA QUE SERÍA MÁS BIEN SEÑORA CERO 4, PERO ES QUE ACUERDENSE QUE ESTA ES UNA NUEVA HISTORIA. CREO QUE CON EL ÉXITO QUE HAN TENIDO SÍ VA A VER UNA SEGUNDA SERIE, UNA SEGUNDA ES AYES, SÍ VA A VER UN SEGUNDA EN EL AÑO DE 2010, EN EL AÑO 2020, DICIENDO SEÑORA CERO 20. CHICOS, LOS INVITAMOS A QUE NO SE PIEJARAN. Y PARA ESE ENTONCES, PUES SEGURAMENTE, HABRÁN COYOTITOS, HABRÁN COYOTITOS YA PARA ESE ENTONCES, COMO BIEN GABY HA PRONOSTICADO. PERO LOS COYOTITOS SERÍAN DEL COLINGRIGO. PERO LOS COYOTITOS SERÍAN INCESTO. ESO SERÍA INCESTO. Oye, que las novelas todo pasan, las novelas todo pasan. Gracias, gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 centro. Somos tu primer frente de información.